Marchen ya, hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. ¡Aleluya! 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 yo creo que venimos a meditar en nuestro Señor Jesucristo yo a eso vengo a meditar en el Señor yo voy a saludarlos también pero también necesito del Señor necesitamos hermanos necesitamos la palabra Dios bendiga a este hombre valiente Dios bendiga, aleluya si ha parado firme hermanos yo he sentido que me ha traspasado la palabra hermanos como sea usted yo sentí que esta palabra es para mi gloria a Dios esta palabra yo dije Señor cuando salí de mi casa voy a llevar mi corazón dispuesto voy a llevar mi corazón abierto para oír la palabra del Señor gloria a Dios no solo para oírla y que me salga aquí sino para guardarla y ponerla por obra aleluya porque de eso se trata esta palabra ponerla por obra palabra linda palabra hermosa es esta yo la voy a leer también no quiero hablar palabras mía sino palabras de nuestro Señor amén gloria a Dios palabra fiel y digna es esta digna de ser escuchada yo también lo voy a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mi hermano se detuvo en el Santo Evangelio según fíjese bien según San Mateo en el capítulo 13 en el versículo 24 en adelante le digo mi hermano nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo le refirió otra parábola diciendo quien está hablando aquí nuestro Señor el Espíritu en el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces también apareció la cizaña se pidieron entonces los siervos del Padre del Padre y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tienes cizaña Aleluya él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quiere pues que rayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y el tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla y manojo para quemarla pero recoger el trigo en mi granero amén aleluya amén amén linda la palabra quien la recibe hermano amén hermano quien la recibe hermano hermano será que mi hermano Manuel fue el que habló será que estoy hablando yo no hermano es nuestro Señor Jesucristo porque dice Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres con los profetas ahora en estos postreros días por medio de quien por medio de su hijo hermano amén y quien era el hijo de Dios Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo amén él nos está hablando ahora no soy yo es mi hermano sino es nuestro Señor Jesucristo él es el que me está hablando me está diciendo hermano sí aleluya pero que pasó con nuestro Señor Jesucristo él lo vio a usted él me vio a mí que teníamos necesidad él vio a cada uno de nosotros con necesidad de nuestro Señor Jesucristo como andamos nosotros andamos muertos en delitos y pecados así andamos nosotros hermano pero él tuvo gran misericordia amén de nosotros y él vino amén él se humilló hasta lo sumo de hacerse hombre imagínese que él siendo rey de reyes y señor de señores estaba en su trono blanco él se humilló y se hizo hombre igual que nosotros aleluya amén y cuando él vino se bautizó van a decir hermano porque es el hijo que nos está hablando hermanos es el hijo él cuando vino se bautizó para que tuvieramos enseñanza nosotros pero después de que él se bautizó él dice que se fue por el desierto se fue a pasear al desierto va a conocer el desierto él ya lo conoce hermano no él fue a ayunar dice ¿cuánto tiempo? y cuarenta noche cuarenta ayuno cuarenta días y cuarenta noches amén así estuvo el señor pero como él se hizo hombre él tuvo hambre sí y cuando estuvo hombre ahí andaba el enemigo miren ahí andaba la cizaña ahí andaba el enemigo viendo a ver y que agarraba el mal y cuando el señor dijo tengo hambre le mostró unas piedras bien bonitas y hasta licitas eran y le dijo si eres hijo de Dios di que esas piedras se conviertan en pan así le dijo pero como el maestro el rey de reyes el sabio de los sabios conoce todo hermanos conoce todo pensamiento conoce toda lengua conoce nos conoce nosotros hermanos cual fue la respuesta que le digo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios aleluya aleluya ahí comenzó su ministerio el señor por usted por usted por mí y mire como el señor que en aquellos tiempos hablaba por parábolas porque lo conocía hermanos como era lo conocía que viendo no querían ver que oyendo no querían oír así le digo pero a nosotros como nos hablan nos hablan a las claras así le estarán a usted así le estarán a usted así le hablan a mí a las claras hermanos y le refirió esta parábola tan hermosa Dios bendiga a mi hermano donde se ha detenido le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo aleluya hermanos gloria a Dios buena semilla buena semilla hermanos no cualquier semilla no era una semilla llena de polillas una semilla medio comida sino una buena semilla semilla fértil como dicen mi hermana mi hermano perdón semilla escogida eso sembró el dueño de la hacienda eso había llevado la había escogido la semilla la había escogido la había escogido porque así dice sembró sembró buena semilla en su campo pero fíjense que ahí anda uno como dijo mi hermano uno que no duerme uno que anda cualión rugiente viendo a ver como lo rebora usted anda viendo como lo engaña anda viendo de qué manera lo hace pecar vamos a decir de qué manera se caer vamos a hablar a las claras anda viendo de qué manera lo hace pecar a ustedes será que solo el joven está joven está mozo este es guapo no hermano aquí no hay chiquito aquí no hay grande aquí no hay gordito aquí no hay franquitos aquí todo parejo quiere el alma él lo que quiere llevarse es su alma él no respeta y vio buenas semillas en el campo aquel hombre había preparado aquella tierrecita aquella tierrita y había sembrado buenas semillas aquel campito sí lo había preparado y trajo buenas semillas y las sembró los cuidadores hay todo el problema hermano sí hombre el cuidador sí hombre está duro está cansado se durmió se durmió el enemigo no duerme hermano el enemigo como dice 24 7 24 7 24 7 24 7 las 24 horas del día 7 de la demanda los 7 días de la semana no anda así los 7 días de la semana las 24 horas del día no descansa anda viendo allá anda a la par suya verdad que usted anda sí hombre es invitador porque él no entiende nada es invitador si el rey de reyes y señores ¿quién es? es el león aleluya amén es el león de la tribu de judá dice la palabra el que ha vencido amén él es pero él como anda como semejante pero el problema es que nosotros andamos viendo allá afuera pero viene la palabra hermano Dios nos ayude ¿sí? pero viene la palabra ayuda por eso viene esta palabra en mi clara ahora que hay cizaña que se le puede pegar que puede crecer a la par de usted aquí los hermanos no me miran que no hay que dormir hermano sí hermano no hay que dormir ahí está miren el enemigo va a tirar la cizaña va a tirar porque así anda como Dios rugiente aventando dardos aventando dardos a ver si usted cae a ver si la cizaña se le pega ahí a la par y crece a la par y lo ahoga a usted porque así dice miren pero en esta comida los hombres vino son de vida y se sembró cizaña entre trigo y se fue pero eso vino a sembrar cizaña y nosotros a veces decimos no si Dios soy santo Dios nos ayude me va a mover de aquí me ayude con una nada salimos corriendo a mi nada me vamos como yo aquí aquí en el chat decimos algunos Dios nos ayude hermano la cizaña es tan fina hermano es una semillita chiquita se parece en el follaje se parece el mismo follaje se parece al trigo el mismo follaje tiene no sé si usted se acuerda para no sembrar el arroz había otra semilla igualita al arroz o de cierta salía me acuerdo mi abuelo y decía ay decía en cualquier área más que el zacate igualito crecía y nosotros decíamos mi abuelo le vamos a ir a la caliente y decía no voy a tocar el arroz y decía así es esto hermano el hermano aparentemente está caminando bien igual que todos el problema es que ya tiene la cizaña aquí porque el enemigo le puede tocar a usted su mente como dije la vez pasada en la cabeza puede ser un campo de batalla el enemigo contra el Señor contra el Espíritu Santo y en la cabeza ahí no anda ve a una mujer y dice ay no hay nadie que bonita está la mujer allá afuera tengamos mucho cuidado ahí está la cizaña la mujer la mujer ve a un hombre y pasa ahí que bonito ese hombre por los dos por los dos por los dos por los ojos hermano tengamos mucho cuidado aleluya hasta aquí y dicen no hay una muchacha que bien bonito le queda el pantalón dios dios señor reprenda el diablo hermano y hermanito le queda unos zapatos que se está fijando usted anda allí en el campo de diálogo hermano ahí está la ciza y aquí vamos a enviar alguien serio que es cierto Dios los ayude el hermano no quiera ni un plato es verdad sí aquí en la iglesia se mira como angelito bien apostólico hermano con sombrero y todo eso es la cizaña hermano y venimos a andar bonito sí hombre venimos a andar bonito señor regañones aleluya bien atallado como dice mi hermano sí con sombrero venimos aquí pasamos ahí en el teléfono sí hombre gracias a Dios este servicio no lo tengo hermano porque manejo aleluya pero ahí quiere ahí pasa metido sí es cierto yo nos ayude ese es cizaña hermano ese es cizaña no lo tengo miedo son enemigos sus enemigos han interfrido ese hay y cuando salió la siembra cuando comenzó usted bueno me va cinco mil salió aquella semilla va creciendo aquella semilla se va preparando aleluya cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció la cizaña sí que me va a decir a mí ese hombre porque tiene cuarenta años en el evangelio ¿sabes? que crees sí para ti te ayudo sí es bueno hermano es bueno hermano es bueno adiós y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña y vinieron y vinieron entonces los ciegos del padre de familia y le dijeron se asustaron hermano sí hombre porque se ve cuando un hermano ha cambiado es verdad se ve cuando cuando ya no es el mismo de antes ya lo dejó el señor ya se ve cuando ya anda ya no anda ya no viene con aquella con aquella emoción ya no viene con aquel espíritu de Jehová ya no viene con el espíritu de Jesucristo sino que viene por lo que no vienen los mismos vamos a predicar a dar cosas y viene venga alegría hermano usted no viene a ver a mi hermano usted no viene a ver a mi hermano usted viene a ver a nuestro señor jesús amén a él viene a oír la palabra del señor aquellos hombres se preocuparon y fueron corriendo y le dijeron mirad y quien era buena la semilla pues viendo el enemigo y aquel hombre se quedó si es cierto era buena la semilla era buena la semilla que yo escogí era buena la semilla que yo sembré pero que pasó le durmieron si es el enemigo el descuido hermano no nos descuidemos no durmamos no durmamos si el señor lo ha hecho el cuidador no se duerma hay que estar listos los atalayas vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron señor no se entraste buena semilla en tu campo de donde pues tienes cizaña el que el campo lo habían preparado hermanos amén el que el campo estaba bien bonito estaba bien abandadito hermanos si y también por una mala mirada si hombre también por el orgullo si es verdad ese es el problema hermano cuando la cesáña del orgullo entra en el hombre y entra en el cristiano es cierto hermano es verdad cuando la maldidad entra en nosotros hermano que no cabemos en el espejo aleluya no cabemos en el espejo Dios nos ayude eso es pecado hermano malicia hermano chicle es cierto hermano está bueno así andamos a veces pegadito pegadito estamos con las camisas que trae tirar el poder si Dios nos ayude hermano es la moda dice hermano es la moda dice si estamos traídos estamos trayendo esas citañas de afuera Dios nos ayude a este corazón que el señor cuando de él nos escogió a usted limpió limpió ese corazón lo limpió gloria a Dios lo limpió aleluya el señor trajo buenas semillas hermanos si no permitamos que el enemigo lo llene los harascas le limpió su corazón lo dejó bien limpio si si el enemigo se fue allá anda allá anda ahí anda y está bien pero cuando va y ve que hay aguanta frío anda por lugares secos anda por lugares secos si si voy a regresar porque todos mis hermanos están ven a nadar el desgraciado gloria a Dios aleluya bendito Dios si hombre viene con siete humillado humillado Dice que había un siervo Un siervo fiel Era el siervo fiel Era a Eliseo Jesse Él era fiel hermano Es cierto hermano Pero que paso en el La codicia Como dice mi hermano La avaricia Cuando aquel hombre vino Con un montón de muras llenas de plata y de oro Regalos Eliseo no la quiso Cambiaron Con eso que tengo Yo voy a comprar Mulas nuevas Era malin El problema es hermano Que cuando nos dejamos maravillarte ese mundo Ahí está el fracaso Es cierto Sea humilde Así es el señor Seamos mansos un vireles como yo En el corazón Pero no solo Ay si Lo voy a comprar Así es hermano No hombre Es como la señal No no Por querer estrenar, porque también le pidió prendas, ¿verdad? Por querer tener vestido nuevo. Le preguntó, después de que fue sanado, aquel hombre se fue agradecido con el Señor, hermano. Sí, a ver. ¿No se acuerda lo que le dijo? Mira, perdone, Jehová. Sí, cuando yo voy al templo de Rimón, le dijo, yo también, si el rey se apoyaba en mi hombro, le dijo, yo también tuviera que tener un perdón de Jehová. Él iba agradecido, hermano. Sí, hombre, iba cambiado de hombre. Pero aquel hombre dio la oportunidad, ahí entró la cizaña en él, en su corazón, hermano. El día después. La malicia. Aleluya. Y fue y corrió y le pidió en nombre de Eliseo. Aleluya. Cuando Eliseo le preguntó. Mentiroso. ¿De dónde vienes? Que Eliseo ya lo sabía, ¿quién se lo había declarado? Que Eliseo era sábio. Eliseo era mago. No, el Espíritu Santo, le dijo, mira, le estás haciendo tu ciego, le dijo. Sí, mi amén. No iba. Estás poniendo en vergüenza. Ya no miraba el cristiano. Así es, hermano. El cristiano. No iba a mi corazón. Cuando ve ahí afuera, ya no lo hace. Sino que el mismo diablo lo avergüenza. Es verdad. Es cierto. El mismo diablo tapea con él. Cuando le preguntó, ¿de dónde vienes? Le dijo, ah, chico, me salvió. Aquí he estado. Imagínate que hasta mentiroso lo hice. Aquí está. Aquí está. Sí. Aleluya. No iba mi corazón, le dijo. Contigo. Mi espíritu contigo, le dio. Gracias. ¿Qué sirvió? La lepra. Fíjese bien, hermano. La lepra de la mamá se te pelle a ti. ¿Y a tu familia? Hasta el popi, hermano. A ti y a toda tu descendencia. Fíjese bien. A ti y a toda tu descendencia. ¿Qué va a la familia de él, hermano? ¿Qué va a pasar un año, dos años, tres años, quince años, treinta años, treinta años, cuarenta años, cincuenta años, cien años, doscientos años? La descendencia de él iba a ser leprosa, hermano. Por eso tanto leproso que había en Israel. Por la culpa de él, sí. Toda la familia. Que no leproso. Ese hombre ya nos acercó más donde Eliseo. Pero no el mundo. Ese hombre lo tenía que lo tenía en la parte. Aislado. Aislado. Claro, claro, claro. Allá lo tenía. Ya no sirvió más a Eliseo. Sí, yo no tenía ningún otro. Pero como tenía más, más ciervo de Eliseo. Pero había que volver a comenzar y así hizo. Pero fíjese cómo es la cizaña, hermano. Cómo lo va sacando. Después de que este hombre estaba en un lugar privilegiado, hermano. Sí. ¿Estaba en un lugar privilegiado? Amén, hermano. Y ahí estuvo el lugar que hay inmundicia. Fíjese qué tremendo es la letra. La letra agarraban un poco de comida ni hecha. Si no, pues se amarraban todos. Se protegían y en un guacal iban. Y se los aventaban en un barranco. Allá se los aventaban porque allá vivían en un hoyo. Sí, hombre. Algo como el coronavírus. Así no trataban. ¿Qué es eso, hermano? Vivían allá en el fondo del hoyo. La mamá en la copa de comida. 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 Aleluya. Se trataban peorcha a los perros. Es cierto, hombre. Eso es tremendo, hermano. Pero cuando la cizaña viene, él te puede estar en un lugar limpio. Después de estar en bendición. Sí. Sentado en la copa de comida. Y le dijeron, señor. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Sí, hombre. Y los siervos le dijeron, le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? No, pero esto los siervos, hermano. ¿Cómo y arrancamos? No, le dijo. No, le dijo. Ya viene la cosecha, hermano. El problema es que cuando alguien peca, empiezan a mirar. Ese hermano no sigue de hombre. Ay, es por gusto. Vamos para otro lado. ¿Qué entiende, mujer? Y empieza. Ese hermano que anda mal, empieza a hacer grupos y los quiere llevar. Sí, dividiendo anda. Tengamos mucho cuidado, hermano. Que tiene que dañar. Tengamos mucho cuidado porque no quiere irse solo. Sí. Sino que quiere arrancar a otro. Pero ahora le dijo el padre. Es el hombre. No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. O sea que no se puede, hermanos. Pero el hermano que está cimentado, el hermano que está bien sembrado, la semilla, conoce. Amén. Conoce bien cuando va a que anda mal, hermano. Porque viene aquí hablando otras cosas que no son los mismos de nosotros. Es cierto. Cuando cantamos todos en una sola voz, que cantemos feñito, pero cantamos todos unidos. Él no canta, hermano. Ay, qué aburrido. Nunca canta, gente. Y siempre no puedo. Aquí ya vamos a terminar. Es más los que cantos que hablan. Sí. Sí, hombre. Llega tarde y quiere ir temprano. Imagínate que viene tarde. Él solo quiere cantar. Sí. Dios nos ayuda, hermano. Gloria. Tiene el espíritu de Dios. No lo que está bien con ella el trigo. Dejá que sea juntamente lo uno y lo otro hasta la ciza. Y al tiempo de la ciza, yo diré a los senadores. Aleluya. Él va a decir. Sí. Porque ahí, como siempre decimos, van a haber sorpresas, hermano. Sí, hombre. Pero bueno, los ángeles. Ahí van a haber sorpresas cuando el senador, cuando los ángeles vengan a recoger el trigo. El trigo. El trigo. Hermanos. Le diré a las hermanas, hermano. Para el fuego. Es que sea juntamente lo uno y lo otro hasta la ciza. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los senadores. Yo sé qué es. Yo sé qué es primero la cizaña. Sí. Yo sé qué es. Aleluya. O sea, cuando están los dos ya se conoce, hermano. Sí. Aquí el hermano que ha andado el problemado pecando. Y a la rata no. Dije, si ese hermano ahí anda, ese hermano no. Para hacer como es. Tengamos mucho cuidado, hermano. Ahí va a ser. Dice que va a ser arrancada primero la cizaña. Atada en manojo, dice. Fuego. Y echada a dónde. Fuego. Así va a ser, hermano. Cuando venga el Señor Jesucristo. Cuando venga el cegador. Cuando venga el que viene a recoger el trigo. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Amén. Y los pueblos que estemos en vida. Seremos levantados, hermano. Seremos transformados. Sí. En las nubes. Sí, amén. En un abril de ojos. No es que se va a quedar así. Allá van. En un abril de ojos. Allá van. Esto va a ser así, miren. En un abril de ojos. Así dice la palabra. Sí. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega de odio, diré los cegadores. Recoge primero la cizaña. Y atále, hermano. Para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. ¿Cuál es el granero, hermano? Aleluya. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Y usted es trigo. Usted es buena semilla. Trigo especial es aquí. El trigo va a ser echado al granero allá. Se ve como el Señor allá. La parte celestial, hermano. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Por eso le dije al principio. Esta palabra viene para mí. Para mi hermano, para mi hermano. Para que nos preparemos. Para que conozcamos la sed del enemigo. Que viene a sembrar cizaña. No viene otra cosa más que a sembrar cizaña. Yo le doy gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. A tiempo le está hablando el Señor. Porque así viene la palabra. A tiempo, fuera de tiempo, para que lo rompa. Esa es la ley, hermano. Dios le bendiga, hermano Escarito. Amén. Aleluya.